Música Por el bajo del retiro subiendo va el acuador Carreta de agua fresquita de aguita que es un paribor Viril la estampa del mozo sentado junto al pipón Va despertando las calles al cantar de su fregón Aguita fresca, agua fresquita, panas y nada de ña venida Aguita ciega, aguita y mar Por tiña linda, ven a comprar Sangriendo aquel sol de enero resquebraja el perdón Aguadas velas lo riegan caídas del carretón Y bajo del ángel y sin ángel no queda el silacón Y el mozo de linda estampa se va con su fregón Aguita fresca, agua fresquita, panas y nada de ña venida Aguita ciega, aguita y siena, aguita y mar Por tiña linda, ven a comprar Agua fresquita, panas y nada de ña venida Agua fresquita, panas y nada de ña venida Gracias.